Rayos, otra vez la maestra va a venir y nos va a hacer escribir un montón de estupideces. Ya no me quedan hojas en mi cuaderno. Son unas perdedoras. La gente tan inteligente y rica como yo no escribe en cuadernos. Oye, no tienes que avergonzarte con esa miserable laptop. Ah, ¿sí? Tú ni siquiera tienes una. Te dije que yo era la más rica. Pues, mira esto. ¡Guau! ¿Son diamantes de verdad? Obviamente sí. ¿Ahora quién es más genial? De hecho, yo también tengo una. Miren, tan buena como las de ustedes. Mía, será mejor que no te avergüences. ¿Y qué tiene? Incluso tiene fotos. Miren. Aunque sea una. Por Dios, pero qué vergüenza. Mejor hubieras utilizado un cuaderno. Pero es que no tengo, porque usé mi último cuaderno para la fogata para cocinar. Te puedo prestar un cuaderno. Y también un bolígrafo. ¡Gracias! No hay problema. Realmente, Donnie es una buena persona. Es todo un crush. Oigan, ¿pero cuándo va a empezar esta clase? Tengo mucha hambre. ¿Tienes hambre? Es que acabo de comprar unas donas. Aquí tienes tus favoritas. ¡Uh! ¡Guácala! ¿Qué es eso? P-Pues, si quieres, también tengo una ensalada. Escucha bien, yo no quiero nada. ¿Acaso te pedí ayuda? ¡Aléjate! Casi es una idiota. No entiendo por qué ella siempre rechaza a Donnie. Si es un chico tan genial. Casi es una estúpida, eso es todo. Y Donnie pronto se dará cuenta. Oh, mira. Ahí está Donnie. Esta es nuestra oportunidad. Hola, Donnie. Ajá. ¿Por qué estás tan triste? Tal vez deberías dejarte hablar con esta Casey. Sí, ella no te aprecia. ¡Chicas, basta! ¡Case es mi mejor amiga! Ya todos se dieron cuenta de que estás enamorado. Ajá. Todas las chicas de la escuela soñan con salir contigo y esa Casey no te aprecia. Déjenme en paz. No estoy de humor para charlar con ustedes. Está bien, Ariel. Vamos. ¿Así que Donnie se puso triste por esa chica rica? No importa. Se va a dar cuenta que soy mucho mejor en comparación de ella y se va a enamorar de mí. ¡Súper! ¡Aquí estoy! Es lo que veo. Lo siento, Mía, pero quiero estar solo. ¿Por qué estás tan triste? Deja que te levante el ánimo. ¿Quieres que te cante? No. ¿Qué estás comiendo? ¡Deliciosas papitas! ¡Mira! Muy divertido. Lo haces bien, Mía. ¿Eso no te divierte? No pasa nada. Tengo otra forma de animarte. Hola, yo soy Donnie y soy el chico más cool de la escuela. Hola, y yo soy Cassie. Y soy una gallina tanta que definitivamente no sabe apreciar a un excelente amigo. Mía, deja de hablar así de Casey. Pero lo que te estoy diciendo es verdad. Olvídala. Hay tantas chicas guapas que te rodean. ¡Sí, es cierto! Mía, esa es una gran idea. Muchas gracias. ¿Por qué me da las gracias? Como sea, me acaba de besar. ¡Contesta el teléfono, estúpido! No entiendo por qué te enfadas tanto. Por lo que sea, a ti no te importa, Donnie. Sí, pero esta vez lo necesito. Y cuando lo estoy llamando, se supone que él debería responderme de inmediato. ¿De qué diablos te ríes? Por nada, por nada. Oye, ¿qué te pasa? ¿Todavía te atreves a reírte de mí? Pues sí, porque Donnie ya no será tu chico de los mandados. Porque él ya tiene novia. ¿Qué demonios acabaste de decir? Todo el mundo sabe que él está enamorado de mí. Parece que ya no está enamorado de ti, porque se consiguió una novia. Mira, ni siquiera responde a tus llamadas. ¡Ya cállate! Seguramente se le cayó el teléfono debajo de la cama y por eso no puede sacarlo. Ajá, sí, sigue creyendo eso. Incluso me preguntó qué flores regalarle a una chica. Pues seguro son para mí. Pronto vendrá con su ramo apestoso. Tío, ¿qué imágenes tan feas publican en esta revista? Por cierto, esas flores ya las regaló. ¡Me estás mintiendo! Escúchame bien, voy a verlo enseguida y él va a suplicarme que lo perdone por haberme ignorado por tanto. ¡Qué ingenua! ¡Oye, tú! ¿Estás loco? ¿Por qué no me contestas? Llevo media hora llamándote. ¿Hola? Estoy aquí. Oye, preciosa. Si él te ignora, puedes platicar conmigo. ¿Y tú quién demonios eres? ¡No molestes! Como quieras. ¡Donnie! ¡Oye! Casey, ¿no ves que estoy entrenando? ¿Pero qué te pasa? No me digas que te ofendió que haya arrojado tu regalo. Lo siento mucho. No estoy ofendido. Vamos, por favor, ya deja de ignorarme. Habla conmigo ahora, ¿sí? Casey, te dije que no me molestes. Ahora no tengo tiempo para ti, ¿ok? Pero es la primera vez que me hablas así. Oye, no te ofendas. Perdóname, podría darte mucho dinero. Oh, vaya. Una chica tan guapa y además rica. ¡Yo no quiero tu dinero! ¿Sí, Lily? Por supuesto. Sí, cariño. Nos vemos. Vaya, ¿sí que se llama Lily? Pues sí. Yo voy a averiguar qué tantos están escribiendo esos dos. ¿Qué es lo que haces con mi teléfono? No estoy haciendo nada. Solamente quería ver la hora. Tienes que pedir permiso antes de tocar mis cosas. ¿Ah, sí? Aunque, creo que eso molestaría a Donnie. Está bien. Tendré una sola cita contigo. Oh, es súper. Escribe. Escribe tu número. Claro. Aquí tienes. Pero no molestes después de las seis de la tarde. Sí, no hay problema. Oye, ¿a dónde vas? Eres muy rápida. ¿Te gustaría que te acompañe al campus? No. Recuerda que soy giga rica y por eso tengo un chofer privado. ¿Y dónde está? Aquí. Vaya, pero qué chica. ¡Oigan, deténganse! ¡Espérenme! ¡Échenme un ray! ¡Rayos! ¡Otra vez no los alcancé! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué es esto? ¡Un carrazo! Y además está chido. ¡Rum, rum! Todo el mundo debe estar bromeando conmigo el día de hoy. Rayos, no puedo elegir el accesorio. Casi. ¿Cuál es mejor? Ay, tus accesorios son una porquería, ¿oíste? Los tuyos son feos. De hecho, los mandé a hacer por encargo en oro fino. Contéstame de una maldita vez. ¿Acaso se pusieron de acuerdo con Donnie? ¡Ya basta! ¡Ya estoy harta! ¡Qué horror! Vaya histérica con la que vivo. Mi chofer no me contesta el teléfono, ¿eh? Ya verá, lo voy a despedir. ¿Ya ves? Todos te están ignorando. ¡Ya cállate! Tengo que averiguar quién diablos es Lily. Y mi conductor está arruinando mis planes. Oh, ¿ahora ya quieres espiar a la novia de Donnie? ¡No! Y de hecho, eso a ti no te importa. Ash, ya. Cálmate. Nada más por esta ocasión, pues ya que puedo prestarte a mi chofer. ¿Y tú desde cuándo quieres ayudarme? ¿No lo hago por amable? Lo hago para que veas lo bonita que es Lily y te enojes aún más. ¡Eres una fastidiosa! Oye, aún no es tarde para que cambie de opinión. Está bien, veamos qué tipo de auto horrible tienes tú. Yo iba en eso como a los cinco años. Ese está muy barato. Ese es peor. ¿No tienes ni un solo auto decente? Si algo no te parece, puedes ir caminando. No. Tengo una idea mucho mejor que esa. ¿Hola? Tráigame un helicóptero, por favor. Y ahora mismo. Oh, vaya. Incluso tiene una espalda muy bonita. ¿Y dónde está su novia? Casi debió haberse confundido. ¡Ah! ¡Extraterrestres! ¡Estoy acabada! ¡Mamá! ¡Ya puedes irte! ¿Casi? ¿Cómo te bajaste de ahí? Bueno, es que a eso le llamo una gran entrada. ¿Así que eres un extraterrestre? Solamente bajé de un helicóptero, estúpida. Por cierto, ¿tú qué haces aquí? Estoy espiando a Donnie. ¿Cómo? ¿Acaso estás enamorada de él? Pues sí. ¿Cómo de enamorarse de alguien así? ¡Wow! Viene una chica. Creo que viene con él. A ver, ¿dónde? Dame eso. Oh, desgraciada. ¡Shh! ¡Qué desgraciada! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Voy a acabar con ellos ahora! ¡Ah! ¡Mis binoculares! ¡Ay! ¡No importa! ¿Ariel? ¿Es en serio? ¿Estás saliendo con Ariel? Pensé que se llamaba Lily. Él inventó ese nombre. Y escogió a la compañera más fea de la clase. ¡No tiene estándares! Sí. Mira, incluso mía es más guapa que ella. Sí. ¿De verdad piensas que soy más guapa? Pues sí. Soy más guapa que tú. Tú me robaste a mi novio. A mi amigo. Déjame en paz. Casey, ya basta. Ariel solamente se sentó a mi lado para esperar a Cindy. Así es. Eres una loca. Muy bien, entonces. ¿Dónde estás tú? ¿Qué tal? Hola. Bueno, ella es Lily. ¿Ya nos vamos? Ajá. Increíble. Realmente es muy guapa. Oye, no es para tanto. Ella tiene las piernas suecas. No, se ven bastante derechas y largas. ¡Ah! ¡Ah! Mis binoculares. ¿Y qué tal? ¿Cómo va todo con tu novia? Todo salió aún mejor de lo que pensaba. Casey está súper sorprendida. Súper. Seguramente va a destrozar toda su habitación. ¿Y eso te da gracia? ¿No viven ustedes en la misma habitación? Ay, no importa. Lo más importante es que logré hacer algo para herirla, porque ya estoy harta de que siempre me presuma que es más rica. Hola, espero haber venido al campus correcto. ¿Es aquí donde vive Casey? Sí. ¿Y para qué la necesitas? Es que quería personalmente invitarla a una cita. ¿Una cita? Cálmate, Donnie. No te enojes. ¿Podrían decirme en qué habitación vive? O tal vez decirme qué es lo que le gusta. ¿Qué tipo de flores, por ejemplo? No. Nosotros no hablamos con Casey. Y si quiere saber lo que le gusta, pregúntaselo en su cita. Está bien. Entonces mejor le llamo. No, pero si escuchaste eso, un idiota está invitando a mi Casey a salir en una cita. Donnie, olvídalo. Tienes una hermosa novia, Lily. Deja de pensar en esa casi. Está bien. Si no, todo mi plan va a fracasar. Así está mejor. ¿Esto va a tardar mucho? Jovencita, no se ponga nerviosa. Lo haré todo al más alto nivel. ¡Ya me cansé de estar esperando por ti! ¡Dejé de moverse! ¡Y tú deja de jalar mi cabello! No eres una estilista, sino una inútil. Lo haré yo misma, ¿ok? ¿Cómo se hace? ¿O por qué mejor no me dejas hacerlo? ¡Ay, ya aléjate! Pero dime cómo se hace. ¿Puedo? Tú lárgate ya. ¿Qué estás haciendo? Unos rizos. Espera. ¿Te estás haciendo el peinado como el de Lily? ¡Y todavía decías que estaba mal peinada! ¡Te dije que te largaras! ¿Crees que con tu peinado como el de Lily, Donny volverá a prestarte atención? No, yo solamente quiero rizos. Chicos, ¿les gustan los peinados de nuestras chicas? Digan en los comentarios cuál es tu favorito. ¿A quién quieres engañar? ¿Luego podrías prestarme tu rizador? ¿Mi gran rizador usado en tu asqueroso pelo? ¡De ninguna manera! Entonces te lo voy a quitar. ¡Detengan a esa vagabunda! ¡Devuélvanme mi plancha! Aunque pueden quedarse con ella. Me voy a comprar otra. ¡Fuera del camino! ¡Alto, ladrona! ¡Devuélvemela! ¡No sabes lo que voy a hacerte cuando te atrape! ¡Oh, wow! Me salí por 20 minutos y ahora que regreso tienen una telenovela. ¡Esa maldita pobre se robó mi rizador! No, pues ya. Jamás lo encontrarás porque se perdió en la guarida de nuestra vagabundilla. ¡No es gracioso! Tengo que arreglarme para una gran reunión. ¿Vas a seguir espiando a Donny y Lily? Oye, no los estoy espiando. Ajá. Ya todo el mundo sabe que los estabas espiando en el parque. ¡Es que yo solo pasaba por ahí! Sí, eso es lo que pensé. Ah, por cierto, al rato tienen una cita en el café. ¿En el café? ¿A qué horas? ¿Y decías que no te importaba? Sí, no me importa. Pero yo también tengo una cita hoy en el café. Y no quisiera cruzarme con Donny, o sea, pondrá celoso. Vale. Buena suerte siguiendo a Donny. La cita es a las cinco. Menos mal que esa loca no está aquí. ¿Y qué estás haciendo aquí? Uf, eres tú. Creí que eras casi. ¿Y qué tienes en la cabeza? ¿Acaso hay un huracán afuera? Este peinado lo hice yo misma. ¿Verdad que me quedó bonito? Además me hice una corona para parecer una princesa. Pero es que te ves ridícula. ¿Realmente me veo tan mal? Entonces definitivamente no le voy a gustar a Donny. ¿Donny? ¿Tú también estás enamorada de él? Bueno, si se trata de Donny, creo que te podría ayudar con la imagen. ¿De verdad? Espera, ¿por qué harías eso? ¿Me quieres hacer una broma? No, es que si Donny te hace un cumplido, eso podría enojar muchísimo a Cassie. Y yo podría observar eternamente cómo se enfade esa giga rica idiota. ¡Oh, gracias! Podríamos evitar eso. No somos amigas. Te estoy ayudando por primera y última vez. Sí, sí, está bien. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer con eso. Creo que mejor llamaré a un estilista. Ahí tengo que comprarte unos accesorios. ¡Súper! ¿Y dónde está Donny? No puedo creer que ya se haya ido. Disculpe, por casualidad no ha visto a Donny, es un muchacho guapo. No conozco a ningún Donny. Y además, ¿acaso estás ciega? No hay nadie en este café más que yo. Es cierto. ¡Wow! ¡Oh, wow! ¡Gané el premio mayor! ¡Al menos voy a comer algo! ¡Súper! ¡Claro que sí, mi amor! ¡Ay, no puede ser! ¿Qué está haciendo esa babosa aquí? Yo también te extraño muchísimo. ¿Cómo puede extrañarlo? Si lo acabo de ver hace unas dos horas. Sí, por supuesto que vamos a vernos, tal como acordamos. Muy bien, Zack. Besos. ¡Adiós! ¿Zack? ¿Ocaso ella está engañando a Donny? ¡O voy a hacer ladrizas! ¡Oye tú, babosa estúpida! ¿Te volviste loca o qué? ¿Nos conocemos? ¡Ah, claro! Eres la amiga de Donny, ¿no? Oye tú, no intentes distraerme. Porque ya escuché todo. ¿Pero qué está pasando aquí? Esta idiota te estaba engañando. Yo misma acabo de escucharla planeando una cita con un tipo llamado Zack. Pues sí, eso hice. ¿Pero qué tiene de malo? ¡Ya la escuchaste! Ni siquiera va a negármelo. ¿Cómo pudiste hacerle algo así a Donny? ¡Él es el más cariñoso y divertido! Y además, él sabe elegir flores mucho mejor que nadie. Deberías sentirte bastante afortunada de que él sea tu novio. ¿Cómo? Pero él no es mi novio, yo solamente soy su tutora. ¿A qué te refieres con tutora? ¡Qué babosada es esta, eh! Pero yo solamente le enseño inglés. ¿Eso es verdad? Oigan, ustedes están locos. Lo siento, Donny, pero tendrás que conseguirte a otra tutora, ¿sí? Oye, ¿de qué te ríes? Tu tutora acaba de renunciar, ¿no? ¿Y qué...? ¿Qué estás haciendo? Es que ahora estoy muy seguro de que también te gusto. Oye, ¿qué te pasa? ¡Aléjate! ¡Espérame! ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que quieres? Por favor, ya escuché lo que dijiste de mí. ¿Y cómo me defendiste cuando pensaste que me estaban engañando? Es que yo solo hablaba porque sí. Me alegro mucho de escuchar eso. ¡Al fin de cuentas, él eligió casi! Sabía que me estabas helando. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Ups, pues es que yo... ¿Acaso lo hiciste a propósito? Sí, Eva me propuso el plan y como puedes ver funcionó eso. Eso no es cierto, nada funcionó. Ni siquiera pudiste engañarme correctamente. ¿Por qué lo dices? Estabas celosa de Lily. Escucha, eso no es cierto. Yo lo sabía todo, pero solamente le seguí el juego, ¿entiendes? Así que... ¿No te gustó nada? ¡No! Eres un idiota. Ni siquiera tienes tu propia opinión, ¿sabes? Me persigues como un perro. ¡Chillón! ¡Eres una tonta! ¿Por qué estás llorando? El chico de mis sueños ama a otra. Te entiendo muy bien. Yo también pensé que había encontrado a la chica perfecta, pero ella me dejó un mensaje. ¿Por qué el amor es tan cruel? Oye, ¿qué tienes? No te pongas así, vamos. Eres tan hermosa, estoy seguro de que vas a encontrar tu felicidad. Creo que ya lo encontré. Y yo... También. ¡Eres una estúpida gallina! Resulta que estabas ayudando a ese imbécil, ¿no? Oh, veo que ya descubriste que Lily es en realidad la tutora de Donnie. Sí, ya sé que todo eso fue un plan, pero igualmente Donnie a mí no me gusta. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Ni siquiera un poco? No, ni un poco. No digas tonterías. Entonces no lo habrías espiado por tanto tiempo. Oye, tú no sabes nada. ¡No! ¿Así que no te gusta? ¡Cállate, babosa! ¡Mamá! ¡Ya me harté de estar lavando cuchis! Ajá. ¿Y de comer no te hartas? ¡Uy! Estaba abierto. Vamos a ver. ¡Mamá, ese coche no es tuyo! ¿Por qué te subes a él? ¡Cállate! Voy a sentarme un rato. ¡Maldición! ¡Tenemos problemas! Sí, sí, iré muy pronto. ¡Mamá, bájate ya! ¡Suéltame, hijo! ¡No me molestes! ¿Qué hacen? ¿Te están robando? ¡Ay, no! ¡Estamos fritos! ¡Buenos días! ¡Tan solo estoy lavando coches con mi hijo! ¡No me tomes el pelo! ¿Qué hacían, eh? ¡Será mejor que llame a la policía! ¡Señora, por favor, no los llame! ¡Solamente queríamos lavar el coche y ganar dinero! ¡Tenemos mucha hambre! Sí, estamos hambrientos. ¡Estamos hambrientos! ¡Perdónenos! ¡Vaya que terrible! ¡Pero díganme qué tan malo es! ¡Mucho! Llevo cuatro días sin comer y ni siquiera tenemos dónde vivir. Bueno, yo podría encargarme de tu hijo. ¿Querrías quedarte conmigo? ¡Oh, sí! Toma el martillo y clava el clavo. Papá, ¿por qué tenemos que hacer todo esto? No te quejes. Sé un hombre y haz lo que te digo. Pero yo soy una chica. ¿Lo olvidaste? Eso no importa. Clava este clavo. Rápido. ¡Vamos, hermanita! ¡Tú puedes! ¡Ay, mi dedo! ¡Ay! Casey, ¿pero qué haces? ¡Mi pobre pie! ¡Creo que necesitamos a un médico! ¡Pero qué horror! ¿Por qué rayos tuve hijas y no hijos? ¡Papá, creo que deberías ir urgentemente a terapia! ¡Ya nos tienes hartas! ¡Nos vamos! ¿Pero qué les pasa? Si yo tuviera un hijo... ¡Papá, danos dinero! ¿Y ahora para qué? ¡Pues nos quedamos sin cosméticos y perfumes! ¡Gracias, papi! ¿Por qué nunca tuve un hijo? Jugaría béisbol con él. Pero las niñas solo me piden dinero. Entra, Zack. Este es tu nuevo hogar. ¡Yo voy a tirar todas las canicas! ¡Yo lo haré antes que tú! ¡Wow! ¿Quiénes son ellas? ¡Ah! ¡Ellas son tus hermanas! ¡Kacy y Tina! ¡Hola, mamá! ¡Nos estamos divirtiendo! Queridas, este es Zack, su futuro hermano. ¡Quiero que lo adoptemos! ¿Qué? ¡Mamá, qué bromista eres! ¡Debes ser el fontanero! ¡No, ya se los dije! ¡Él es su futuro hermano! ¡No! Cariño, ya estás en casa. Cariño, él es Zack. Me lo encontré por la calle y quiero que lo adoptemos. ¡Mucho gusto! ¡Hijo! ¿Cuánto tiempo te he esperado? Bien, el lunes jugamos basquetbol, el martes pescamos y el jueves corremos. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Tina, ¿qué está pasando aquí? ¡Aún no lo sé! Desde ahora vivirás con nosotros. ¡Hurra! ¡Mi sueño se ha cumplido! ¡Tengo un hijo! ¡Un hijo! Vamos, tienes que contarnos todo sobre ti y tu vida sin omitir ningún detalle. Oigan, quítense. Dejen sentar a mi hijo. ¡Papá! ¿Pero qué rayos? ¡Ey! ¿No estás escuchándonos? ¿Cómo es esto posible? ¡Y ahí sí es el fin! ¡Nuestros padres nos abandonaron! Tina, el tonto de papá me quitó mi MacBook y ahora va a pertenecerle a Zack. ¡Y yo ya no tengo habitación! ¡Mamá, espera un poco! ¡Hijito! ¡Te traje un gran regalo! ¡Ya estuvo! ¡Debemos olvidarnos de nuestros padres! ¡Cómo odio a ese tonto de Zack! ¡Lo odio! ¡Dame acá! ¡Imagina que Zack! ¡Pues ya lo había hecho! ¡Muy bien, familia! ¿Qué les parece una sesión de fotos? ¡Pero ya no somos una familia! ¡Buenas tardes! ¿Listos para pasar? Primero hay que tomar una foto solo de nuestros hijos. Yo también cuento, ¿no? ¡Claro que tú no cuentas! ¡Tú no eres nadie! Zack, ven aquí. Esta sesión de fotos es solo para ti. ¡Mamá, ¿por qué no les ponemos disfraces? ¿Qué tipo de disfraces? Por supuesto, lo que tú quieras, hijo. ¿Por qué no se van dando prisa, ya que el tiempo vuela? Pues nosotras nos rehusamos a usar un disfraz estúpido. ¡Oh, esto sí que va a ser una sesión de fotos! Muy bien, sube la mano, sube la mano y súbela. ¡Ay, no! Yo creía que serían fotos elegantes. ¡Parecemos un par de idiotas con esto! ¡Mamá! ¡Cállense ya y pónganse a sonreír! Ok, nunca había visto a nadie parecido. Muy bien, digan Whisky. ¡Qué oso! Vaya, parece que tenemos una familia muy feliz. Chicas, tienen que sonreír más. ¡Auch! ¡Auch! Ahora sí nos dan ganas de sonreír. No, chicas, qué aburrida foto. Solo estropean el encuadre. Sí, estoy de acuerdo. Zack, haz que esta sesión de fotos sea solo tuya. Es hora de hacer algo lindo por mi papá. No lo entiendo. ¿Qué estás haciendo? Dándole brillo a esto. ¿Y por qué estás usando nuestra crema facial? ¿Crema facial? No lo sé. Aquí decía que deja la piel muy suave y yo pensé que era para la piel de los zapatos. ¿Tienes idea de lo cara que es? ¡Te vas a arrepentir por esto! Será mejor que te largues de esta casa de inmediato. Hermanas, ¿pero por qué? ¡No somos tus hermanas! ¡Ya no queremos verte! Y llévate esta apestosa playera, ¿sí? O mejor... ¡Ese es el lugar al que pertenece! Yo nunca tuve una familia bonita. Mi verdadera madre no me quería para nada. Y su linda madre me dio un hogar. Oye, no hace falta que te pongas dramático. Eso no está igual. No somos un orfanato. ¿Sabes cuánta gente hay como tú? ¡Nunca serás nuestro hermano! ¡Eres un vago! ¡Vete a la calle! ¿Qué está pasando aquí? Ah, nada. Solo queríamos darle la bienvenida a nuestro hermano. Perfecto. Vengo a decirles que les tengo un regalo. ¡Ay, por fin nuestro papá se acordó de nosotras! Aquí está. Y son para ustedes. ¡Guau, son cochecitos! ¡Siempre había querido de esos! ¡Papá, qué rayos! ¿Por qué no estás estos juguetes, eh? Y a quién no le iban a gustar. ¡Papá! Es el mejor regalo del mundo. Al menos alguien aprecia mis regalos. ¿Dónde estará ahora mi hermana? Tal vez tenga mejor suerte con su nueva familia. Tina, creo que necesitamos hablar. ¡No quiero! ¡Has hecho que Casey se fuera! ¡Tú me gustas! ¿Qué acabas de decir? Sé que suena extraño, pero es la verdad. Desde la primera vez que te vi, sentí como si un ángel cayera del cielo y ¡pam! ¡Yau! ¡Ew! ¡Eres muy mal actor! Además, tú eres mi hermano y eres pobre. Tú y yo nunca podríamos estar juntos. ¡Nunca! ¡Nunca! Cielos, no debería haber dicho nada. Supongo que nunca le gustaré. ¡Vaya! ¡Mira qué hijo tan guapo! Puede que no sea mío, pero igual es adorable. Adoptarlo fue una buena decisión. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Deságanse de Zack! Tina, basta. Solo está celosa. ¿Les parece bien que Casey se haya ido? ¡Qué graciosa! Muy bien hay que escoger. ¿Cuál de estas fotos de Zack deberíamos enmarcar? ¿Esta o esta? ¡Casey se ha ido! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Sí, sí! ¡Qué broma tan chistosa, hijita! Vamos, cariño, que tenemos que darle ropa a nuestro hijo. ¿Qué hacemos? Tengo mucha hambre. ¿Dónde está nuestra nueva hija? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Muy buenas tardes. Yo soy su nueva hija y aquí está el pastel que pidieron. ¡Papá! ¡Qué rico pastel! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué más nos trajiste? Nada más. ¿Qué haces aquí entonces? Estoy buscando una nueva familia. Y por cierto, ¿por qué está tan sucio? Pero sí está limpio. ¡Quítenmelo! ¡Quítenmelo! Oye, no grites, o vas a asustar a nuestro... ¡Kevin! ¿Seguros de que quieren un hijo? Pues sí, especialmente un niño rico. ¿Tú tienes dinero? Sí. ¿Hace falta comprar algo? Tú danos el dinero, y nosotros nos ocuparemos de ello. ¡Ey, devuelve eso! ¡Cállate! Somos sus padres, así que decidimos. ¡Dame eso! ¡Guau! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ajá! Ahora eso es nuestro. No volverás a ver este anillo. ¿Pero qué es lo que les pasa? ¡Hija mía! ¿Por qué estás tan nerviosa? Toma tu cartón, mastícalo. ¡Es relajante! ¿Y a esta qué le pasa? ¡Está loca! ¡Ya fue suficiente de buscar una familia por hoy! ¡Diablos, olvide mi bolso! ¡Olvídalos! ¡No pienso regresar allá! ¿Dónde está? ¿También robaron mi collar? ¡Quiero irme a casa! ¡Dina, ¿por qué lloras? ¡Casey! ¿Volviste? ¿Encontraste familia? No, fue un completo desastre. ¿Y tú cómo estás? ¡Casey! ¡Mi cuarto ha sido redecorado para Zack! ¡Ahora tiene un gimnasio! ¡No puede ser! ¡Y nuestros tontos padres ni siquiera se dieron cuenta de que te habías ido! ¡Cuchicuchi! ¡Qué rico está! ¡Ah! 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 ¡Mamá! Abuela, estoy lleno. Debes comer muy bien, porque tú eres mi pequeño, dulce y tierno nietecito. Estás muy delgado, ¿sabes? ¡Abuela, ya! ¡Eso hace cosquillas! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora vas a ver. Tengo más regalos para ti. ¡Oh, wow! ¿Esto es un iPhone? Sí, porque verás, nada es demasiado caro para mí. ¡Siempre soñé con tener uno de estos! ¡Muchas gracias, abuela! Todos mis amigos tenían uno de estos, menos yo. Ahora vas a ser súper cool. ¡Oh, abuelita! Hay una nueva tendencia. ¡Hagamos una pasarela! ¡Ay, no! Es que ya estoy muy vieja. ¡Ándale, por favor! Es para subirlo a mi TikTok. ¡Oy! ¿Qué lo haría yo por mi querido nieto? De acuerdo. Bien, ¿vamos a ese TikTok? ¡Sí, sí! ¡De pie! ¡Camina como una modelo! ¡No digas eso! ¿De qué modelo hablas? ¡Si yo tengo 60 años! ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! ¡Ahora tienes que ir a cambiarte! ¡Vaya, ya me estoy cansando! ¡Abuelita! ¡No te preocupes! ¡Es increíble, Zack! ¡Estoy tan a la moda ahora! ¡Oh, sí! ¡Definitivamente vamos a hacer trending de TikTok! ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? ¡La abuela es tendencia! ¡Mira qué estilo tiene la abuela! ¡Pero qué horror! ¡Ay, uy! ¡Mi espalda! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ja, ya, 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 ya! ¿Tú crees que la abuela nos vaya a hacer caso? ¡Wow, wow! ¡Vaya, pero qué buen viaje! ¡Hola, chicas! Con que aquí estaban. ¡Sí, abuela! ¡Aquí vivimos! ¿Y por qué estás vestida así? ¡Oh, es que mi nieto me estaba haciendo... trendy! ¡Eso era! Ah, muy bien, ahora lo entiendo Vamos, tienen que ayudarme a hacer una cuenta de TikTok No, yo no quiero Bueno, pues en ese caso le diré a mi nieto que me ayude Pues ve, no te importamos, está claro No te necesitamos, estaremos muy bien aquí solitas, ¿escuchaste? Eres el mejor nieto que jamás he tenido Ah, das una cuenta de TikTok para tu dulce abuelita ¡Por supuesto, abuela! Esta pesadilla no se acaba Espera, tengo una idea ¿Todavía tienes tus ahorros? Me los robaron Oh no, qué mala onda Oh vaya, ¿cómo conseguiste tanto? Son mis ahorros para emergencias Y creo que tenemos una Oh, ¿pero qué tenemos aquí? Hola, sabemos dónde está su hijo Zack ¡Ah, son la policía! ¡Es Kaira! ¡Ah, yo no he hecho nada! ¡Él se escapó! No somos la policía, solo queremos ofrecerte dinero ¿Dinero? ¿Y por qué no lo dijeron antes? Adelante, ofrézcanmelo Por favor, recoge a tu hijo de nuestra casa Ajá, ¿y su nieve de qué la quieren? ¡Ay, por favor! ¡Él arruina nuestras vidas! ¡Él me ha arruinado la vida desde que nació! ¿Y qué te parece si cada mes te enviamos mil dólares? Si tú te lo llevas Realmente no quiero traérmelo, pero lo haré por el dinero ¡Vaya por mí! Una cosa más Cada mes me tienen que enviar comida, ¿de acuerdo? Eh, sí No necesitamos darnos la mano ¡Vámonos ya! ¿De dónde sacaremos tanto dinero cada mes, eh? Tendremos que dejar de comprar cosméticos ¡No quiero ir contigo! ¡Eres mala! ¡No me necesitas! ¡Necesito el dinero! No entiendo nada ¿Quién demonios es la mujer que está arrastrando a mi nieto, eh? ¡No! ¡Esa mujer es su verdadera madre! Estoy aquí por el dinero, eh, quiero decir mi hijo Pero si tú lo abandonaste ¡Eso fue un error! Yo quiero a mi hijo, me lo voy a llevar ¡Ey! ¡Pero yo no quiero ir contigo! ¿Qué no ven cuánto echa de menos a su madre? Es suficiente, nos vamos ¡Hijo! ¡No sé qué voy a hacer sin ti! ¿Pero entonces quién me va a registrar en TikTok? Bueno, creo que al menos estará mejor con su madre de verdad ¡Yujú! ¡Por fin nos libramos de ese estorbo! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Mamá! ¡Bien hecho, hijas! ¿No tienen más petardos? Tenemos que asustar más a esa vieja ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi pobre corazón! ¡Un día te voy a asustar tanto que vas a quedar tartamudo para siempre! ¡Hermana, gracias por apoyar mi idea! ¡No, yo te lo agradezco! Porque tuviste una idea maravillosa y ya no hizo falta que yo buscara otra familia ¡Qué bueno que todo ha terminado! Por fin vamos a tener una familia normal Tina, vine a verte ¿Y tú qué haces aquí? Ya te había dicho que me gustas ¿Y estos regalos son para ti? ¡No voy a aceptar esa basura! Tina, dijiste que iba a ser tu hermano y que por eso nunca íbamos a estar juntos Pero ahora mi verdadera madre me ha recogido y tendremos una oportunidad ¡Iu! ¡Alguien como tú jamás podría gustarme! ¿Y por qué no? ¡Eres pobre! ¡No tienes nada de dinero! ¡No puede pasar nada entre nosotros, ¿entendido? Tal vez cambies de opinión, te demostraré que soy digno de ti ¡Ah, pero que no entiendes! ¡Déjame en paz! Tina, ¿qué te ocurre? ¡Tranquilízate, sí! Yo solo quería... solo... ¡Sac, silencio! Ya le hiciste mucho daño a Tina ¡Vámonos a casa! ¡Ya era hora de que vinieras, hermana! ¡No! ¡A Casey se le cayó algo! ¿Qué? ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Case? Ya no tenemos un hijo ¿Y ahora con quién voy a jugar basquetbol? Supongo que no debería haber venido Ahora voy a alterarme mucho más ¡Eso seguro que pasará! ¡Te dije que mejor te quedaras en casa! ¡Oh! ¡Qué bueno que todo acabó bien aquí! ¡Ajá! ¡Espero que Zack jamás vuelva por aquí! ¡No te preocupes! ¡No lo hará! Querida suegra, yo quiero darte este maravilloso regalo ¡Oh, vaya! ¡Esta primera vez que me das un regalo! ¿Y qué fue lo que te dio? Bien, vamos a ver ¿Es un vuelo? ¿Cómo? Creo que ya es hora de que regreses a casa ¡Papá nunca cambia! ¡Eres un grandísimo idiota! ¡Le dije mil veces a mi hija que no se casará con un imbécil como tú! ¡Yo sabía que no eras bueno! ¡Y tenía toda la razón! ¡Basta, mamá! ¡Uy! ¡Será mejor que grabe todo ahora! ¡Uy! ¡Ya son las seis! ¡Debo irme! ¿A dónde vas? ¡Ah! ¡Ira a la tienda! ¡No me tardo! ¡Zack! ¡Ah! ¡Dime! ¿Al final recogiste mi nota? ¡Sí! ¿Pero qué significa esto? Tú me gustas muchísimo Es algo que no le he dicho a nadie Ni a mi hermana ¿Por qué no tenemos una cita? Yo pagaré todo Porque sé que no tienes dinero Bueno... ¿Pero estás segura de que te gusto? Por supuesto que sí El dinero no me importa Lo siento Pero me gusta Tina ¿Qué? ¿Mi hermana? ¿Pero cómo es posible? ¡Zack! ¡Espera! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Rápido! Abuela, ¿qué haces aquí? Yo soy la Abuela Estrella ¡La nueva DJ! ¡Wow! ¡Increíble! Nunca había visto algo así Mamá, ¿o ya te sientes bien? ¡Sí! ¡Me siento mejor que nunca! ¡Wow! ¡Vaya suegra que tengo! ¡Vamos, Nate! ¡Ponte a bailar ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡No! ¿Y dónde está Casey? ¡Se pierde de un buen concierto! Mamá, después no te quieques de que te duele la espalda, ¿sí? ¡Ja, ja, ja! Cariño, ¿estás en casa? Espera, es que no me la puse ¡Es mía! Vaya, fue más fuerte que la otra vez Creo que me sorprendió más esta vez De hecho, sí ¡Dino! ¡Ya, suéltame! Solamente yo decido con quién voy a vivir ¡Es mi decisión! Parece que ya no hay más diálogos Acción No quiero abrazarlo ¡Ja, ja, ja! Yo tampoco ¡Gallina, siempre me haces reír! ¡No, otra vez! Hay que tomar una foto de nuestros hijos juntos Será mejor que me arregle el pelo primero Vamos Creo que no soy un buen actor Es cierto, es cierto Cuatro tomas y todavía no me salen ¡Rayos! ¿Cómo es posible? Solo terminen la toma ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos!